¿Qué vale? ¿Qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy vengo a hablarte del libro Retrato Hablado de Luis Espota. Bueno, pues ya anteriormente había reseñado otro libro de este mismo autor, de Luis Espota, un libro llamado El Coronel Fuechado al Mar, y en él también ya te había dado los datos básicos de este autor, ¿no? Luis Espota, un escritor y periodista mexicano, de esos hombres achapados a la antigua, ¿verdad? Que tuvieron que forjarse su camino a la mala, desde chiquito ya tenía que trabajar y vivía solo, comenzó limpiando vidrios en la calle y terminó teniendo su propio programa de televisión a nivel nacional, entonces sí, es de esos casos de éxito que se fueron forjando con la vida, que por cierto eso es algo que se va a ver muy reflejado en el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Lamentablemente Luis Espota no es uno de los autores mexicanos más populares actualmente, ha quedado a la sombra de otros como Juan Rulfo u Octavio Paz, sin embargo, sí, a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Ya había mencionado también anteriormente que tengo un jefe que es súper fan de Luis Espota, que siempre me recomienda sus libros y sobre todo me recomienda la saga de La Costumbre del Poder. Esta saga son seis libros que son conocidos así como La Costumbre del Poder y el año pasado decidí darle la oportunidad al primero de estos seis que es Retrato Hablado, que es el libro del que vamos a hablar el día de hoy, precisamente. Nuestro personaje principal es Don Eugenio Olid, un millonario de la región de Nueva Castilla que acaba de fallecer. Precisamente la historia comienza con la muerte de Don Eugenio y vamos a conocer la vida de este personaje a través de las personas que más lo conocieron. Don Olid es el dueño de las principales compañías de comunicación, transporte, ropa, electrónica, etc. Es el hombre más rico del país, pero para pasar de ser un huérfano en un rancho a ser el hombre más rico del país, tuvo que ver en la cara mucha gente, hacer muchas cosas ilegales, muchos chantajes, muchas infamias. Tuvo que pasar por lo más bajo para poder llegar hasta donde está. Resulta que al morir Don Eugenio deja una lista de instrucciones de lo que sus muy contados amigos íntimos deben de hacer con él una vez que le toque partir, cosa que él ya veía venir desde un poco atrás, a pesar de que no era tan mayor de edad. Sus amigos siguen estas instrucciones a pesar de lo excéntricas que suenan y al seguirlas se meten en un tornado de recuerdos y reproches que parecen interminables dado que se ponen a recordar la forma en que conocieron a Don Eugenio, los favores que ellos le hicieron a él y los que él les hizo a ellos y por medio de todos estos recuerdos es que vamos conociendo la vida de Don Eugenio desde que era un huérfano hasta que llegó a la cima del país. Estos amigos íntimos son seis en total. Héctor de Champs, que es su abogado, Miguel Rebul y Rafael Valda, que son sus hombres de confianza, sus consejeros, su mano derecha, Sofía Vaquero, que es su amante y sirvienta, Sergio Porcela, que es su doctor y el arzobispo Maximiliano Castro. No sé por qué, pero olvidé mencionar a un séptimo amigo que era el general Teófilo Medina. Ahora sí, corrigió mi error. Continuamos. Todos ellos, en varios momentos, fueron cómplices de las infamias de Eugenio Olid, ya sea por actos o por omisión. Bueno, una vez explicado de qué trata el libro, falta responder a la pregunta de si me gustó o no me gustó. Y sí, claro que sí me gustó, la verdad está bastante bueno, me gustó mucho. Nada más siempre hay que hacer aclaraciones. De entrada, el libro, al menos la edición que yo tengo, son prácticamente 400 páginas y tiene letra chica, entonces sí es un libro extenso. Las primeras 70, 80 páginas más o menos me tenían bien aburrido. Sí dije, ay neta, esto me recomienda el jefe, úchale, qué gustitos. Pero una vez que pasas de ahí, no solamente se pone bueno, se pone muy bueno. Me atrapó mucho el libro, llegué a ese punto que todo lector quiere llegar, en el que dices, wow, quiero seguir leyendo, quiero seguir leyendo. Donde te picas y estás leyendo en el trabajo, en tu casa, en las noches, en todo momento y en todo lugar, ¿quieres leer ese libro? Porque la verdad sí se pone muy bueno, muy, muy bueno y muy interesante. Por todas las trácalas que está haciendo don Eugenio y cómo se ven involucrados los demás en todo eso. Está bastante interesante, la verdad, muy bueno. En algún punto, sobre todo en la primera mitad del libro, me recordaba mucho al Padrino, como si fuera una versión mexicana del Padrino. No lo es. Sí tiene algunas semejanzas, digo, en lo básico o en el concepto del personaje de don Eugenio Lid, como ese gran patriarca que comenzó siendo nadie, un niño o don nadie en la calle, y llegar a ser un hombre tan rico y exitoso. Sí, esa idea como que sí, sí tiene mucha semejanza con el Padrino. Dios, se podría padecer un poco incluso a la película del Padrino 2, que es parte del libro original. Sin embargo, no, Dios, la trama no tiene nada que ver, el argumento en sí de la historia no es ni siquiera similar. En este caso, el libro no se llama Retrato Hablado nada más porque sí. Precisamente el libro se concentra en conocer la historia de don Eugenio Lid por medio de las narraciones que nos hacen las personas que mejor lo conocieron. Precisamente por eso se llama Retrato Hablado. Así que tratando de cuantificar el gusto que siento por este libro, yo le doy 4 de 5 estrellas. A lo mejor puede sonar bajo 4 de 5, podría darle 4 y medio, pero lo que es que sí, la verdad, tengo que admitir que el hecho de que las primeras páginas estuvieran tan aburridas, como que sí lo mata. Te quiere introducir a muchos personajes al mismo tiempo y te confunde. O bueno, al menos yo sí me perdí, la verdad, no estaba entendiendo qué onda con ciertos personajes, sobre todo porque es de esos autores que, y lo hace intencionalmente, comienza sin darte muchos datos, como si tú ya supías quiénes son los personajes y de qué tratan. Entonces, tarda mucho en aclimatarte a la historia y en comprender qué es lo que está pasando. Al menos así me pasó a mí. Entonces, para mí eso sí lo hace perder una de las 5 estrellitas. Sin embargo, Dios, es un muy buen libro. Sí, la verdad, te lo recomiendo mucho. Ya tengo aquí atrás la segunda parte, Palabras Mayores. Lo pienso empezar a leer próximamente. Nada más ahorita estoy leyendo otro de Luis Spota que no tiene nada que ver con la saga de La Costumbre del Poder, así que me voy a tardar un poquito en empezar a leer el otro. Pero, de que lo recomiendo mucho, lo recomiendo mucho. No solo el libro, sino el autor, la verdad. Ya es... Ya llevo 3 libros leídos de él, me han gustado mucho y sí creo que es un autor que vale la pena. Así que, bueno, esa es mi recomendación de la semana. Te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Soy Fernando Castro, el profesor lector. Espero que estés muy bien y nos estamos viendo próximamente con más información.